No era Netflix ni eran pirras, lo sabías, lo sabía Tú querías, yo quería y tú ya Me paro a pensar en volver a empezar Volver a pasar en la sala de estar Viendo Netflix y más, tirando el sofá Me ocupado al mirar Esa carita dulce, te vuelvo a perder Una y otra vez, no te supe amar Sufrir más querer Ey mami, Netflix and chill Ni me preguntes, quédate a dormir Ojalá me busques cuando llegue el fin Cuando solo aparezca y te tengas que ir Ey mami, Netflix and chill Ni me preguntes, quédate a dormir Ojalá me busques cuando llegue el fin Cuando solo aparezca y te tengas que ir Queremos lo mismo, seísmo, sube itzmo, pon Relsby Si el vecino quiere oírnos, ponte vino para ti Arriba de la ola, tú controlas mujer Arriba de la ola, carita dulce Arriba de la ola, tú controlas mujer Como siempre enganchado a tu perfume Tus dedos en mi espalda Hacen acordes Manos en tu falda Trevamontes y pal Pan, 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 pan Quédate a dormir Ojalá me busques cuando llegue el fin Cuando solo aparezca y te tengas que ir Ey mami, Netflix and chill Ni me preguntes, quédate a dormir Ojalá me busques cuando llegue el fin Cuando solo aparezca y te tengas que ir Si te soy sincero, ojalá no te vayas Si digo te quiero, no solo palabras Siguiendo la forma que tiene tu espalda Palpándote el alma, curándote el alma Te vuelvo a pedir, te sube amor, sube el maqueré Te vuelvo a pedir, yo quiero, no tuve el maqueré Te llamo, no eres a ti, no me preguntes que te adormirá Alambú que cuando llegue el vino, solo aparezca y te tenga que ir Te llamo, no eres a ti, no eres a ti Vengo con más de lo que tenía, tengo más cash y menos maría Otra crash todos los días de gira con faz, qué fantasía Dos clics más en la mochila, estilo skill bars en la movida Vamos a algún bar de la avenida pa' celebrar la misión cumplida Los viajes que hacía contigo Ahora los hago con amigo Ahora los hago por negocio, ya no eres diosa ni te odio Acerta, fractal, oligopolio, ya no siento lo que dolió Ya no siento nada, tengo bocanadas, armas a nada, cuentas saldadas Gang en la sala, peña flipada, como mi camarada, victoria asegurada Y vengo con más de lo que tenía, tengo más cash y menos maría Otra crash todos los días de gira con faz, qué fantasía Dos clics más a la mochila, estilo skill bars en la movida Vamos a algún bar de la avenida pa' celebrar la misión cumplida Otro trican, joder, joder, sorry Agus, joder, joder Soy un desastre, pero en 2020 te pago de macre Y me grabo, joder, a ver si es verdad De momento estoy Vengo con más de lo que tenía, tengo más cash y menos maría Otra crash todos los días de gira con faz, qué fantasía Esa era la intención, teníamos ambición, menudo putadón El COVID nos encerró, aún así motivación, siempre en modo on El triunfo en la condición, lo haremos, lo sé yo Vengo con más de lo que tenía, tengo más nada